Hola, hola amantes de Fortnite, seguimos con las misiones Odisea Hoy nos toca hacer la primera de cuatro de la siguiente fase de sentir las provisiones de mosaicos cerca de carretes clásicos Ahí lo pueden ver en el mapa, ahí está, marcadito, me voy a lanzar Y vamos a hacerla Y aquí ya estamos cayendo y si se fijan hay mucha gente por estos lados Así que vamos a tener que tratar de ser rápidos Buscarla en el mapa, uy, aquí hay una persona Hay que buscarla en el mapa, por aquí dice que hay una Pero no la veo, ahí está Tenemos la primera, se rompe con el peco Traten de ser rápidos chicos porque hay mucha gente por estos lados Que va a querer hacer la misión Aquí está la segunda Entonces ahí recogimos los dos trozos de mosaico Así que espero chicos a estos videos les gusten Estos videos sirven para subir mucho de nivel y obtener experiencias Así que recuerden dejar su like y suscribirse Bye bye